La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Imagíname creciendo entre dos, creciendo con otros Imagínate escuchando tus voces y te amo se puede servir los dos Con las ganas de probar sin el miedo de caer Con tus manos en mi cuello, con tus labios en mi corazón Sin el pecho, sin el pecho, sin el lastre que tengamos Junto a una rama se marcha intenso y canto fino Mi cerca se vea, siente como se libera el temor a la soledad Lento crecer sentimientos volando libres como el viento Siento tú, siendo tú, siendo tú Siento tú, siendo tú Siempre amores, siempre amores, sin acontecimientos Siento entero, siendo libre para el reconocimiento de tu alma Siento entero, amor, te quiero Siento entero, amor, te quiero Amor sincero, amor sincero Amor libre Amar es algo fuerte, aunque estando otras canciones Imagínate en un campo con mil flores que se siente siendo tú Y siento yo Con las ganas de probar, sin el miedo de caer Con tus manos en mi cuello y tus labios en mi pecho Con las sin el estrés, sin el ácido que caigamos Con tus manos en mi cuello y tus labios en mi cuello y tus labios en mi cuello Con las ganas de probar, sin el miedo de caer Imagínate, imagíname, imagínate, imagíname Si, 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 si ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!